Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo mi opinión sobre la futura serie de Transformers que se estrenará Netflix porque como sabemos el próximo año, 2020, Netflix estrenará una serie de Transformers y es precisamente la saga Transformers World for Cybertron Trilogy bueno, espero poder verla muy pronto esta serie porque de hecho me encantaría poder verla el próximo año cuando esté en Netflix y bueno, espero que sea muy buena, espero que tenga mucho más sentido que las películas Life Action de Transformers de antes de Bumble vi que esas fueron una porquería total sobre todo por poner mujeres para que las traten como objeto, lo que a mí no me gusta y bueno, así que espero que esta serie sea muy buena y con esto me despido, adiós, camifuera, chao